La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitivamente se encuentra en el cielo. La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. La ceniza es simplemente un signo y la exhortación a ponernos este signo de la ceniza es una invitación concreta a un cambio que sea radical de vida. Usualmente se dice algo que es como jocoso para la gente, es si no vas a cambiar porque te pintas la frente. Entonces si yo me hago el signo de la ceniza, que es signo de conversión. 40 días que la iglesia marca para la conversión del corazón. Las palabras que se usan para la imposición de cenizas son, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Arrepiéndete y cree en el evangelio. La lectura del profeta Joel a eso invita, dice, rasgados las vestiduras y vestidos un sallal tapándonos con ceniza. Porque el pueblo cuando reconoce su pecado siente como cierta vergüenza a la mirada de Dios. Entonces cuando nos hacemos el signo de la ceniza es para decir, voy a cambiar. Con el miércoles de ceniza empezamos la cuaresma. 40 días que nos recuerdan el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, que estuvo ayunando, orando para prepararse para su misión. La imposición de la ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí se acaba. Desde el Viernes Santo empezamos la vivencia del Tríduo Pascual, que es lo central de la Semana Santa. El Tríduo Pascual es el que nos recuerda la muerte, la pasión y muerte del Señor. Resurrección, tres días. Un día que padeció, al otro día murió, al otro día resucitó. Sí, eso es lo que vivimos y las semanas, la cuaresma y la Semana Santa nos preparan a este tiempo especial, que es un tiempo que llamamos tiempo fuerte en nosotros los católicos. Es un tiempo en que todos nos signamos, todos nos representamos con la cruz. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma, nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nuestra vida, solo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos, los hombres. Cuando el sacerdote nos impone la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, de querer tener amistad con Dios. La ceniza se les impone a los niños y a los adultos. En cuanto al ayuno, consiste en hacer una sola comida fuerte al día y la abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. Buscar la paz, o sea, no es solamente la ceniza, es un cambio radical desde adentro de nosotros. La ceniza se lava, el pecado no tan fácil. Entonces, este tiempo es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación a lavar nuestra alma, a alejarnos de todo lo que es pecado. Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a dónde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que nos rodean. Esta reconciliación con Dios está integrada por el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la penitencia y finalmente la conversión. La invitación entonces para participar a la comunidad cristiana católica. Esta noche a las siete y media en la Eucaristía. La Eucaristía ha de ser siempre el centro de todo cristiano. Con imágenes de Jaime Cañas, para la Red Informativa en la Amazonía, informó Ángel Arregui.